Esto es Shumdorf Hoy presentaremos Call of Duty Black Ops 3 Así que... Bueno gente, hace mucho que no... Bueno, si vamos a grabar ya de una Y vamos a jugar al Call of Duty Vamos a iniciar la partida Modo Zombie Ajá, modo zombie Porque... Modo zombie es modo zombie Así que... Si es un modo zombie... Bueno, y porque me dio mucha forma de zombie Es muy divertido Creo, porque yo jugué en el otro What the fuck? No Voy a omitir Voy a omitir Y omitir Lleváis la marca Estáis malditos Debéis colocar la mano sobre la piedra Aceptad vuestro destino No, te estoy oyendo ¿Eres el mismo que tiene en mi sueño? Puede ser No sé Pero igual... Aquí ya empecemos Ya empecemos aquí Para convertirse en una bestia Para disparar el gancho Para disparar el gancho Para disparar el gancho Para disparar, disparar Para combatir Para compartir Cuerpo a cuerpo Toma ah lo mate uuuh la maldición duerme con la cabeza headshot uuuh uuuh que es esto coste 500 pesos pero que es esta brujería ok a ver a ver que? pero se dice que esta en rojo ah ah esta típico de Call of Duty a ver ya tengo 600 realmente asi que me va a alcanzar y eso que es? objeto perdido que objeto perdido miren como se quiere saber ok ok voy a creo voy a cambiar de árbol uuuh uuuh bueno me gusta esta armada porque te quita de la caixa de una y encima esta muy bueno y pum a ver a ver uuuh eh es muy facil que hay que hacer aqui? transito transito de aca para alla me tengo que ir me tengo que ir para alla para agarrar la piedra y despues para alla para salir asi que bueno vamos a agarrar la piedra si vamos a ir a la piedra la primera ah no mi uuh solo al invocar la bestia podreis encontrar los objetos que necesitais debes explorar lo inexplorado mmm a la bestia el mundo que conociais sigue aqui ligeramente alterado dislocado del lugar que lo ha pasado muchas de las almas que lo habian han subido a la oscuridad un mundo de si mismas atramadas en una zona fracturada de la realidad cuanto falta? si ah bien perfecto que? que cojones esta pasando? uuh es que era una trampa porque no se que hago aqui todavia no aparecen esta cuanto vale? ah debe valer dinero no? uuh perfecto que? que? que agarre? tu no estas de racha si a ver y eso que es? una arma nuclear si una detonacion contundente de algun tipo parece haber incapacitado a nuestros adversarios mirados esto es verdad a ver a ver que boca? mil mil doscientos falta poco creo si si no 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 me mataron eso es imposible me mataron de cuatro golpes cuatro golpecitos asi de nada pero igual hiciste 29 abajo un monton 29 y bueno gente y pasaste por cuatro lugares ajá y vamos a jugar solamente un modo mas un modo mas uuh vamos a ganar voy a abandonar sala como? como sale de aqui? ehhh volver ya se pero cargando que? esta cargando volver quiero salir de aqui esta pasando y bueno gente vamos a pausar un poco hasta ver que esta pasando aqui no se sucede estoy apretando todo que es? que puse? triangulo fue no puede ser voy a ir en el menú elegir con internet y bueno gente vamos a pausar un poco hasta ir en el modo con en el modo caso pero igual no no es mucho asi que bueno gente esto ha sido todo y nos vemos en el proximo video de ah y no se olviden de suscribir a un canal amigo y manito arriba aj un canal amigo que bueno eh ya vamos subiendo de a poco pero aj subiendo cada vez mas contenido buenisimo aj suscribanse a a joel insaurralde que es un canal que aparece esta empezando y tiene algunos suscriptores asi que eh suscribanse y bueno chau 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 chau